De que le pregunten primero sobre la exposición de Incondiores Fagano, ¿hasta cuándo va a estar disponible la exposición? Pues va a estar abierta al público hasta el 30 de diciembre, que se va a cerrar con un espectáculo con jazz alternativo, experimental, pintura en directo... Con Enrique Simón, tú pintando en directo, suena muy interesante. Pues sí, es la primera vez que lo hacemos los dos juntos, así que a ver qué tal sale, pero bueno, tenemos buena química, o sea, yo creo que... Y un contrabajo. Ah, y un contrabajo, perdón. Y el balance de la exposición, el balance de la exposición... Pues mira, el balance de la exposición yo tenía unas expectativas y las ha triplicado, la verdad, que yo no me esperaba ni que fuera a tener tan buena crítica, ni que se fuera a entender tan bien, porque sí que me ha venido gente con mucha empatía, ¿no?, hablándome de lo que le transmiten los cuadros, y en tema de ventas también súper contento, o sea, porque es otra cosa con la que no contaba, y así otra buena sorpresa, ¿no?, que me adapta a esto. ¿Cuál es la crítica más entrañable que han hecho? La crítica más entrañable, pues fíjate, fue de una mujer que ni siquiera se me presentó, es una mujer que estaba por aquí, me preguntó si yo era el pintor, y fíjate, estaba hasta emocionada, que claro que yo no... A ver, tú sientes emociones con tu trabajo, pero porque tú lo descifras, tú lo destilas, por decirlo de alguna manera, entonces es normal que mi trabajo me pueda emocionar a mí en el tema emocional, no en el tema del virtuosismo ni del cuadro en sí, pero claro, encontrar una persona que de repente viaje a través de tus cuadros y se reencuentre con cosas que añoraba, con cosas que creía que había perdido, como me dijo ella, para mí, vamos, o sea, que eso es muy fuerte. Pues los cursos consisten en que la gente que los curse salga de aquí con una idea, con una base, con la que poder practicar desde su casa o desde su clase de pintura o de donde sea. Realmente el objetivo no es enseñar a dibujar en sí, porque eso requiere años, eso es una cosa que requiere muchos años, encontrar tu línea y encontrar tu forma, tu letra en el dibujo. ¿Es necesario saber dibujar? ¿Es necesario saber dibujar para hacer el curso? Yo creo que no. Hombre, si ya tienes una base, pues me lo pones más fácil, ¿no? Pero, hombre, siempre es verdad que como que valoras o acoges más a la persona que se lo toma más en serio, que tiras por ese camino, que tú ves que puedes perfeccionarle cosas que a una persona que nunca ha hecho ningún tipo de dibujo, es que claro, son casos diferentes, pero bueno, es que aquí cabe todo. ¿Qué día tendrá lugar el concierto Enrique Simón y Rey? El día 30 de diciembre lo hicimos coincidir con el final de la temporada en la Sala de Estalegre y el final de la exposición de Israel Nicolás. Cerramos el 2017 con esa actividad. ¿Sientes que nadie es profeta en su propia tierra o todo lo contrario? No, yo siempre me he sentido muy acogido aquí. Si me he movido más por fuera, siempre ha sido por las circunstancias de mi vida, porque te vas a estudiar fuera, porque los módulos, las carreras están por ahí, te revienzas. Entonces, claro, automáticamente donde tienes tu centro de mando y donde vives es por donde te mueves alrededor. Pero realmente aquí se me ha tratado, y sobre todo actualmente se me está tratando divinamente. Como te mereces. Mucha casa. Pero estoy muy contento, la verdad. O sea, no es mi caso para nada. Yo sí que me considero, tengo la suerte de considerarme profeta en mi tierra. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias en hacer la siguiente. Gracias.